Unas 3.500 familias de clase media cuentan con casa propia gracias al Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios del Banco Hipotecario de la Vivienda. El programa ha beneficiado a familias de las siete provincias. Entre los cantones con mayor cantidad de casos formalizados está Pérez Celedón con 183, ocupando el cuarto lugar en el país. Los planes de inversión más utilizados por las familias son compra de vivienda existente 41.44% y compra de lote y construcción 40.2%. El 45.7% de las soluciones financiadas se tienen un valor entre los 20 y 40 millones de colones. Los deudores de las operaciones formalizadas tienen edades entre los 26 y 35 años en su mayoría.